Bueno, en los años que estuve de rector en el seminario de Castellón, les pretendía enseñar a los seminaristas cómo tienen que ser las homilías. Y les decía, las homilías como las minifaldas, cortas, ceñidas a la vida y abiertas al misterio. Hoy me vais a tener que perdonar por la extensión, porque ceñida la vida sí que quiero que sea, porque quiero abriros mi corazón. Abierta al misterio también, porque quiero meteros en el corazón a Cristo, pero corta va a ser imposible. A lo mejor es más larga que la cola de una novia, pero bueno, tengo aquí ocho folios y solo son ideas. Pero es la oportunidad que tengo en este año de la fe de hacer también delante de todos vosotros profesión de fe. De abriros mi corazón. Mirad, al principio, mientras ibais llegando, sonaba una música, no sé si se podría escuchar. Quizás no le decía nada a nadie. Además, una pieza bastante poco conocida, de un autor ruso, Kalinikov, casi no se le conoce. Pero cuya sinfonía primera sonaba en mi casa, casa de mis padres, hace 25 años, cuando estábamos preparándonos, arreglándonos, vistiéndonos para ir a la catedral a la ordenación. Y con esa música llena de sentimiento se nos escapaban lágrimas. A mis padres y a mí, de la emoción de acudir a recibir el don inmerecido de la ordenación que recibí por imposición de manos del querido don Miguel Roca Cabanellas. Por eso, hoy tenía un recuerdo especial para mí, esa música, porque siempre que la escucho me retrotrae a ese momento del inicio. Y ese mismo día, me ordenaba sábado por la mañana a las 11, por la tarde celebré mi primera misa en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de los padres carmelitas, en Valencia, en la calle Alboraya. Y era la solemnidad de la Santísima Trinidad, la misma que hoy celebramos también. Aunque mi aniversario, a veces, es el día 28, es pasado mañana, pero era oportuno hacerlo hoy. Y aquel día vestía esta misma casulla, la casulla de mi primera misa, que la acosió mi madre. Y que uso en tantas solemnidades y celebraciones, especialmente en la Pascua. Y celebré la misa con el cáliz, que ahora también celebraré y que cada día en mi vida he celebrado, que me regalaron mis padres. En paz descanse mi padre, que faltó el año pasado. Y predicó aquella, en mi primera misa, mi hermano Paco, sacerdote, que había sido ordenado años antes por el Beato Juan Pablo II, en Valencia, en la Alameda. Y hoy mi hermano no puede estar aquí. Él está de misionero en Angola. Y su misión es estar allí. Ya le hubiera gustado estar aquí. Claro que sí, como a todos vosotros. Pero visto el desenlace de la situación, ya digo, Paco, vete a tu misión. Yo estoy aquí, y aquí estoy atendido y servido y cuidado. Pero está aquí presente, igualmente. ¿Por qué sois sacerdote? Pues os digo que sois sacerdote a pesar mío. Porque nunca quise serlo. Mi deseo hubiera sido formar una familia. Tener mi esposa, mis hijos. Mi proyecto personal. Y entonces, ¿por qué? Date cuenta, ya había un hermano mío que estaba en el seminario. Ya iba a ser cura. Es que no había bastante ya con un cura en una familia. De tres hermanos. ¿Otro? ¿A santo de qué? Además, yo el tercero de tres hermanos. Pues uno siempre es comparado con los demás. ¡Ay, mira como el teucherma! ¡Ay, mira como el atre! ¡Ay, mira! Con lisembla o no lisembla. Y todos queremos ser amados y queridos por nosotros mismos. Así que, otro cura, ni hablar, hombre. Así pensaba yo. Y había bastante con uno. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué soy sacerdote? Por pura gracia de Dios, que es quien llama y elige a quien le da la gana. Y elige al más débil, al más pecador, al que no cuenta, para hacerse fuerte en él. Pero lo soy por la fe de mis padres, que me han transmitido la fe desde que nací, porque fui bautizado el mismo día en que nací. Y siempre me han transmitido la fe. Y curioso, padres católicos, practicantes, nunca, nunca me dijeron, en Filmeu, no voy a ser capellá, nunca, ni una insinuación. Curiosamente. De hecho, cuando en el planteamiento vocacional les dije a mis padres, diría al seminario, yo quería haber ido al seminario menor ya a estudiar el último curso del COU antes de entrar al seminario mayor, a estudiar la filosofía y la teología. Y mi madre le dijo, ni hablar. Tú acabes con todos y cuando acabes, si vos te vas al seminario. Ahora ve, si vas al seminario es para ser capellá para siempre y no para echarte un mai. Así que parecía que era oposición de quienes me habían transmitido la fe, como que no hubieran querido, nada más lejos. Porque muchos años después, y esto creo que lo conté en alguna ocasión, casi como una cosa de secreto de mis padres, me enteré que desde que eran novios antes de casarse, habían rezado todos los días pidiendo a Dios, danos Señor santos sacerdotes y lo han pedido en plural, no digo un hijo sacerdote, no, lo pedían en plural y por la fe de mis padres Dios la escuchó y nos llamó a mi hermano Paco y a mí al sacerdocio. Lo gordo es que no pedían danos sacerdotes, pedían danos santos sacerdotes. Y eso está para un mes difícil, ¿eh? Y con la fe que he recibido mis padres y por la fe de ellos que Dios me ha llamado, he recibido tantas ayudas de mis amigos de la infancia, en la juventud, en el junior, en el colegio de los adesianos donde estudié, ejemplos de sacerdotes que he recibido, formadores en el seminario del Corpus Christi de Valencia, mis propios condiscípulos que estudiábamos juntos, que tanto nos hemos ayudado. Pero hay un elemento decisivo en mi vocación y en mi sacerdocio y trascendental sin el cual yo no estaría hoy aquí y no sería sacerdote. Ha sido el camino neocatecumenal en la comunidad donde me ha ayudado a renovar y revivir y profundizar en el bautismo y una persona muy concreta que ha sido mi catequista, Nicanor Martínez, que en un escrutinio tuvo la palabra decisiva para dar el paso a la ordenación sacerdotal y sin la cual no lo hubiera dado. Y tengo que estarle públicamente agradecido para decirlo a todos vosotros, porque estoy confesando mi vida. Y os estoy diciendo por qué, como Dios actúa en las personas, en los acontecimientos de la vida. Y tras 25 años de historia de debilidades, constantemente reparadas por el Señor, con infinita ternura, amor y misericordia, sirviendo al principio en ocho pueblecitos de la Serranía, de Valencia al Puente, la Yesa, las Heras, Valdobar, Cuarruz, Corcolilla, la Almeza, la Vejuela. Después, el año que estuve haciendo servicio militar en Mallorca, ya era sacerdote, y con 28 años aún tuve que hacer la mili, y lo hice en Mallorca. Y estuve disfrutando la parroquia de la Sagrada Familia de Sonoliva. Y después, me envió don Rafael Sanus, entonces administrador de la diócesis, de párroco a Torrente, en la Sagrada Familia, donde en aquellos cinco años, si recordáis, cuando llegué aquí a esta parroquia, os dije, ay, me robasteis el corazón. De tanto que sentí el amor vuestro, parecía que se quedó allí mi corazón. Después, cinco años en el Seminario de Castellón, como rector del Seminario Mater Dei, del Seminario Redentoris Mater. Y después, aquí y ahora ya, once años en los Santos Juanes de Cullera, ya he batido todos los récords de permanencia, porque no he durado tanto tiempo en ningún sitio. Y ahora diría que si en Torrente me robasteis el corazón, ahora en la sala del feche, tendría que decir, me ha robado el feche. Estos cullerados. Y estos últimos tres años también, al servicio, pues más próximo con el arzobispo, en la Vicaría Episcopal de la Ribera, la número siete. Bueno, pues la verdad es que unas bodas de oro, perdón, quina carrera, unas bodas de platas acerdotales, son un acontecimiento extraordinario. Pero aquí se ha armado un montaje porque ha aparecido esta pequeña debilidad del cáncer. Y parece que esto a todo el mundo le sensibiliza y ha removido a todo el mundo. Pero os digo que esto no es más que una oportunidad para evangelizar. ¿Por qué sentido que en veinticinco años de sacerdote, predicando y predicando, a veces digo no paso del cerumen de las orejas? No llega. Y sin embargo, ahora, la debilidad, la enfermedad, parece que sea como una lanza que traspasa el corazón del que te escucha y las visitas que he tenido sin parar en el hospital, en casa de mi hermano, donde estoy allí cuidado, atendido, querido. Pues allí he visto que el lecho del enfermo se convierte en una catapulta evangelizadora de la que todos salen consolados. tantas visitas, llamadas, correos electrónicos, whatsapps, sms, vamos, el teléfono tenía que estar cargando a todas horas y al final uno necesita también descansar y todo, pero venían todos compungidos y todos se han ido contentos, todos se han ido dando gracias. Es un don de Dios. ¿Cuántos milagros he podido ver? ¿Cuántos milagros he podido constatar? ¿Cómo ha sido todo esto? Pues bueno, ya nos lo dien en Semana Santa, en las procesos, en la semana de festas, ¡ay, Rafa, quina cara haces! ¿Qué le pasa? ¿Qué estás mal? Yo estoy bien, yo estoy bien y todos, ¿qué le pasa algo? ¿Qué está más aprim? ¿Qué está groc? ¿Qué está no sé qué? Entonces venga a decir, yo estoy bien hasta que al final me agarra el yo, el metge, me dice, vine para que así que te vayas a hacer un análisis de todo. Digo, pero si me voy a Tierra Santa, que me iba de peregrinación a Israel, dice, yo te lo preparo y en cuanto vuelvas te digo lo que hay. Pues nada, así ha sido. ¿Qué? ¿Qué? La peregrinación a Jerusalén ha sido el acontecimiento providencial más grande que Dios ha tenido para prepararme para este momento. Un momento dentro del camino neocatecumenal de una experiencia única, extraordinaria. Vivir el deseo y la realidad de un esponsal un desposorio con Cristo. Tantas veces predicamos a Dios como Padre y es impresionante descubrir la afiliación divina. Pues por el bautismo lo somos de verdad. Pero sabéis que estamos llamados a ser esposa de Cristo que él es el esposo amante de cada uno de nosotros. Hay forma más maravillosa de mostrar lo que es el amor de decirte que Dios está enamorado de ti que quiere desposarse contigo y hacerte el amor que es la vida eterna. Pues así vivido este tiempo en Jerusalén en Israel el gozo de este desposorio fue llegar aquí y ya no quedaban fuerzas. Casi desplomado él le decía esto no me hará me cogió y conforme me vio me llevó directo a urgencias y él no me decía nada pero cuando veía las cosas estaba mes blanque yo no se atrevía ya ni a dirme lo que pasaba y visto que estaba el hígado hecho migas pues me ingresaron para hacer más pruebas todo lo que toca en el hospital y todo eso en fin pero os digo que con toda una seriedad yo digo pero será de verdad que Dios viene a desposarse conmigo a mí sí me ha preparado de verdad para este momento os digo que lo vivía con ilusión si Dios viene me voy con él ya de hecho cuando después de otras pruebas vino la doctora a informarme de lo que había aún no estaba de todas las cosas muy claras pues me pilló un momento que estaba solo en la habitación no estaba ni mi familia no había nadie y vino tardísimo y había comido y estaba durmiendo la siesta ya sabes tú que si quieres matar un fraile quítale la siesta y dale comer tarde pero me despertó y aquella pues empezó a explicarme lo que había mira pues en fin esto no está tampoco todo claro hay que hacer más pruebas porque hay que hacer una biopsia porque esto no podemos aquella titubeando que que no sabía cómo explicarse bueno bueno espérate un momentito vamos a ver estate tranquila y hábame claro me lo explicas todo sin eufemismos todo lo que va a pasar todas las posibilidades todo no escondas nada que estoy preparado para ello porque has de saber que tengo un padre en el cielo que me ama infinitamente y con locura y que me ha regalado una vida extraordinaria de 25 años de sacerdote que no lo cambio por nada pero es que tanto me ama que me aguarda una vida infinitamente mejor que no tiene comparación con esta y si me la quiere dar ahora firmo ya donde me digas y si dice que todo daño ya no pues pelearemos esta lo que Dios quiera aquella doctora si no se explicaba antes ahora ya no daba con bola ya no se aclaría pero bueno me explicó todo lo que había dejó todo con las incertidumbres porque no se podía descartar nada ni un trasplante ni intervención ni la quimio nada es que yo estaba todavía un poco cualquier cosa bueno aquí te dejo estos papeles tienes que firmar estos consentimientos tú te lo miras tranquilo y tal en fin que se fue me dio un beso y yo digo ¿y ahora me apartiste a la siesta? recé un ave maría y seguí durmiendo la siesta porque me acordaba yo estudiaba en los salesianos de una anécdota de Santo Domingo de Santo Domingo Sabio que fue un alumno de San Juan Bosco que murió con 14 años y que estando jugando en el patio al fútbol los niños San Juan Bosco lo reunió y dijo eh a ver si os dijesen que os morís esta tarde mismo ¿qué hacíais cada uno de vosotros? y enseguida uno yo me iba a confesarme enseguida yo me iba a la capilla allí que me pillase rezando yo me iba a pedirle perdón a fulano para irme en paz y Domingo Sabio no decía nada San Juan Bosco le dice ¿y tú qué harías? ah seguiría jugando a fútbol pues claro cuando venga Dios y te pille ¿dónde estarás? si estás en paz sigue en lo que estás haciendo no tienes que hacer nada especial a dormir la siesta así que después ya me levanté llamé a mi familia le expliqué lo que había le llamé a don Carlos el arzobispo se lo expliqué todo y así se lo contaba a todas las visitas que fueron viniendo ese día que no ha parado de venir gente se lo contaba a algunos ya lo sabréis porque lo habéis escuchado ya os lo he repetido pero es que yo lo decía de verdad me quiero ir con él me quiero ir con Jesús y si viene por mí quiero estar con él es lo mejor no sé si podéis entender lo que os decía en la carta el mejor regalo de las bodas de plata que me ha hecho el Señor pero por la noche hacía mi examen de conciencia y repasaba digo ay Rafa cuánta soberbia vanidad y presunción creerme ya salvado que viene el esposo a por mí anda ignorante tú presuntuoso vanidoso soberbio pero enseguida sentía que Dios me decía no eso es una tentación para que te calles aunque me perdiese y me condenase por eso no callaré que Dios es lo mejor y su amor esponsal es lo único que cuenta lo único que vale es ir al cielo y aunque mis obras desdigan y desmientan lo que predique esa es la verdad y seguía pensando ya ya pero en el fondo un egoísta Rafa porque tú que bueno dejas tu familia así en un disgusto para tu madre y tus hermanos y todo y la gente que te quieren pero no tienes esposa no tienes hijos te vas y ahí queda eso eso es muy fácil decirlo muy egoísta y una esposa que tiene un cáncer y se muere y deja sus hijos y un niño pequeño enfermo de cáncer y el sufrimiento de todos los inocentes menudo escándalo y de nuevo sentía esa es la tentación escandalizarse del sufrimiento y me decía Dios lo hace todo bien aunque se lleve una madre dejando una familia numerosa Dios es más padre que esos padres y ama esos niños infinitamente más que ellos por eso no dejaré de decir que Dios lo hace todo bien porque lo que cuenta es el cielo y aquí estamos de paso y es la vida del cielo pero aún seguía la tentación en el examen de conciencia digo Rafa en el fondo lo que eres un cómodo lo fácil es marcharse y dejar aquí el marrón a la gente ala el trabajo de la parroquia la vicaría con la escasez de sacerdotes que hay en unos problemas tenemos ahora entre los curas que se mueren los que se enferman los que se lo dejan los que como cubrir tantas vacantes tantas necesidades pero si y tú te quieres ir egoísta buscas lo cómodo hay mucho trabajo que hacer y de nuevo me decía no eso es otra tentación se lo decía don Carlos también al arzobispo porque que quiere Dios de cada uno de nosotros es que quiere nuestras obras es que quiere que llene la parroquia de gente es que quiere que venga todo el mundo a la iglesia que se convierta toda cuyera es que queremos llenar toda la catedral y toda la diócesis de proyectos pastorales y de reuniones y trabajos y reuniones eso es lo que Dios quiere eso lo hace Dios con un chasquido de dedos y si le da la gana llena el seminario y lo revienta y si le da la gana llena esta parroquia y la revienta porque es todopoderoso y lo puede hacer cuando le dé la gana y nosotros somos unos necios ignorantes que creemos hacer grandes obras y no hacemos más que realizarnos a nosotros mismos entonces ¿qué es lo que Dios quiere? a cada uno de nosotros me quiere a mí no a mis obras igual que a ti te ama a ti y no tus obras porque lo que cuenta es el cielo ahora bien para ir al cielo pues habrá que matarse aquí a trabajar y hacer reuniones y hacer mil cosas las que no te gusten también y ir dando la vida claro que hay que hacerlo pero como por un instante perdamos el horizonte como por un momento perdamos la meta del cielo nos construimos a nosotros mismos y no construimos la obra de Dios y eso sí que es un peligro ya podíamos montar aquí a mejor cáritas del mundo a mejores catequesis es que igual da obras humanas que no sirven para nada si se pierde el horizonte de la vida eterna y del reino de los cielos lo único que vale es llevar las almas al cielo aunque suene un lenguaje carca pero es que hay que decirlo de alguna manera llevar los hombres al cielo que conozcan a Jesucristo y su amor verdadero y en todo esto tengo que deciros que a pesar de este deseo que brotaba en mi corazón pues también he llorado claro que sí pero en todo momento he sentido la presencia la presencia un sentimiento la presencia de la Virgen María a mi lado poniendo una barrera para defenderme de los ataques del demonio de las insidias del enemigo es María la que me lleva de la mano me sostiene y me defiende para poderos hablar del reino de los cielos me acordaba mucho en los primeros momentos cuando más débil estaba que no podía ni levantarme de la cama pero con este deseo de Dios de una hermana religiosa teresiana muy querida Carmen la Beaga de Torrente como una hermana fue para mí con un amor entrañable que nos teníamos y murió de cáncer y poco antes de morir estando con ella en la habitación me cogía de la mano y me decía Rafa está el esposo llamándome la puerta tengo ganas de abrir y encontrarme con él y dice espero que uno me haga una pasada porque hace años ya tuve un cáncer y salí de él cuando pensaba que venía por mí abrí y era ido salí corrí tras él y había marchado me sedujo pero ahora viene por mí Rafa ahora viene el esposo soy feliz yo dije yo quiero eso yo quiero amar a Cristo así deseo encontrarme con el esposo quiero irme al cielo quiero vivir ese matrimonio espiritual porque cuando has vivido un poquito un poquito algo de esto es como asomarte por la ventana de puntillas y ver tal horizonte tal maravilla que todo esto es nada es nada comparado con el amor de Dios cuántas veces le ha dado vuelta estos días a la carta que escribe San Ignacio de Antioquía a los romanos uno de los padres apostólicos segundo siglo de la iglesia es apresado el obispo de Antioquía Ignacio para ser conducido a Roma y ser allí echado a los leones y él les decía algún extracto de su carta muchos la conoceréis ya y si no la podéis buscar por internet enterita que vale la pena leerla decía en Roma había ya cristianos que tenían sus influencias y podían mover los hilos para evitar que el obispo de Antioquía fuese llevado a los leones alguna treta podían hacer para salvarle y él decía no me seáis inoportunos temo que vuestro amor me perjudique a todos os pido que moriré de buena gana por Dios con tal de que vosotros no me lo impidáis os lo pido por favor no me demostréis una benevolencia inoportuna en efecto si no hacéis valer vuestra influencia ya me convertiré en palabra de Dios pero si os dejáis llevar del amor a mi carne mortal volveré a ser solo un simple eco el mejor favor que podéis hacerme es dejar que sea inmolado para Dios lo único que para mí habéis de pedir es que sea cristiano no solo de nombre sino también de hecho y dice aquella frase tremenda dejad que sea pasto de las fieras ya que ello me hará posible alcanzar a Dios pues soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo yo mismo azuzaré a las fieras si se muestran remisas para que me devoren por completo y no sea gravoso con mi cuerpo después para vosotros yo decía como estas células del cáncer no puedan conmigo las azuzaré un temerario dice entonces seré de verdad discípulo de Cristo rogad por mí a Cristo para que por medio de estos instrumentos llegue a ser víctima para Dios perdonadme lo que os digo es que yo sé bien lo que me conviene ahora es cuando empiezo a ser discípulo nada de este mundo me prive de la visión de Dios me sirven los placeres terrenales ni los reinos de este mundo prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que murió y resucitó por favor hermanos no me privéis de esta vida lo que yo anhelo es pertenecer a Dios no me entreguéis al mundo el que tenga a Dios en sí me entenderá lo que digo y se compadecerá de mí sabiendo cuál es el deseo que me apremia y es verdad quien tenga a Dios en su corazón podrá entender esto poneos de mi parte no queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos del mundo en el corazón únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice ven al Padre no quiero ya vivir más la vida terrena si pedís esto para mí es señal de que me queréis bien de lo contrario es que me habéis aborrecido yo me avergüenzo de pertenecer al número de los presbíteros el de los obispos claro no soy digno de ello soy el último de todos sin embargo llegaré a ser algo si llego a la posesión de Dios por su misericordia son palabras que o las dice un loco o las dice alguien que está lleno de Dios y cuando Dios te toca el corazón y te llena las puedes hacer tuyas y hacerlas vida os digo que en ningún momento me he sentido con una cruz pesada estos días he entendido lo que significa en el Evangelio mi yugo es suave y mi carga ligera no hay espinas gozo alegría felicidad fijaos ha venido tanta gente a verme don Carlos el arzobispo ha venido varias veces vino don Vicente Juan el obispo de Ibiza vino don Juan Antonio Reyes también un par de veces don Enrique Benavent también ha venido varias veces don Juan Antonio Reyes que nos une una gran amistad también cuando estuve de rector del seminario suyo en Castellón y porque somos paisanos del mismo pueblo me trajo una reliquia de Juan Pablo II un anillo episcopal suyo que lo hemos puesto aquí encima de la mesa para encomendarme a la intercesión del beato Juan Pablo II y tantísimos de vosotros todos pidiendo todos rezando yo creo que habéis puesto ya a Dios tanto pedir y tanto rezar con las orejas rojas diciendo ala pañeuse ya que déuselo porque muchos decían hay que pedir un milagro y yo milagro pero sabéis lo que es un milagro es que milagro es curar un cáncer eso pero si solo hace Dios termina así eso no es nada si se acercaba aquella mujer hemorroisa 18 años con flujos de sangre diciendo me acercaré por detrás con solo tocar el borde del manto de Jesús y quedaré curada así de fácil ¿sabéis cuál es el milagro de verdad? que no sé si sabéis que cuando estáis pidiendo un milagro el milagro es este el milagro es que Dios se enamore de cada uno de nosotros que Dios me ame a mí inmenso pecador y que quiera desposarse conmigo ¿conmigo? eso sí que es un milagro ese es el milagro que yo pido Señor ¿cómo pagaré el Señor todo el bien que me ha hecho? ¿tanto que me ha dado? ¿unir al pecador con Dios? bueno pues tengo que deciros que conforme las cosas se han ido desarrollando y con toda la oración de todos vosotros y todo el amor vuestro pues nada que me he resignado a curarme porque además esto no es nada no hay que darle tanta importancia ¿cuánta gente habéis pasado ya al cáncer? ¿cuántos? levantáis la mano aquí ¿cuántos tenéis a vuestro alrededor también pasando un cáncer? o sufriéndolo si esto está a la orden del día esto no es nada esto no es nada no sé por qué nos mueve tanto a compasión es que hoy es cáncer hoy es muerte y todos tremolán chico ¿por qué? esto no es nada así que si no ha llegado el momento de desposarme que sea cuando Dios quiera me conformo con esta caricia es una caricia del esposo del amado yo pienso en los matrimonios en vosotros no sé cuándo de verdad os amáis y tiene que marcharse tu marido un tiempo pues te manda regalos ¿no? te manda unas flores te manda un detalle te llama por teléfono y cómo se agradece o no te corre algo por dentro cuando recibes de tu marido algo en un tiempo que lleva lejos de casa madre mía pero eso es poca cosa el gozo es cuando por fin llega a casa y cuando entra te da un beso te da una caricia te da un abrazo y sientes que te corre la electricidad de la punta de los pies hasta el pelo de la cabeza y te emociona estar con tu marido con tu esposo pues así mi vida ha sido regalo tras regalo llamada tras llamada palabra tras palabra de Dios diciéndome te amo pero ahora ha venido y me ha hecho una caricia y me ha estremecido en mi sacerdocio en mi sacerdocio en mi vida pero la esposa no se conforma con que ganga al marido y le dé una caricia y tiernamente le susurre algo al oído y la abrace sino que desea que la posea y le haga el amor fundirse en una sola carne los dos y eso es encontrarse con Cristo yo deseo consumar un día este desposorio con Cristo deseo desposarme con Él pero que tengo que confesaros tantas debilidades y pecados ¿dónde voy yo? atrevido de mí sí cuántas cosas he descubierto estos días no soy capaz de renunciar ni a mi libertad ni a mi voluntad ni a mi intimidad y quiero darle mi vida a Dios ignorante porque claro estás enfermo no puedes disponer de ti yo que he hecho siempre lo que me ha dado la gana que mando que hago que organizo que voy que vengo libre autónomo y ahora no tengo libertad para nada no puedo disponer si mañana tengo fuerzas para levantarme si podré ir a misa o me tienen que traer la comunión si puedo recibir a alguien o no puedo recibirlo no tienes libertad Rafa no tienes voluntad para programar y decir qué vas a hacer mañana y no soy capaz de darle esto porque me revelaba y mi interior me hacía sentirme ignorante no es capaz de darle tu libertad ni tu voluntad a Dios y quiero darle tu vida cuánta apariencia cuánta fachada pero no por ello lo deseo aún más así que hágase tu voluntad Señor hágase tu voluntad te amo Señor y quiero llevar vuestros corazones al amor de Dios con el mismo deseo porque esto no es nada nada un cancercillo de nada y habrá que dar guerra porque he pensado cuánta gente ha venido a llorar cuánta gente ha recogido también mis lágrimas cuánta gente me ha llamado se ha preocupado han rezado no me han dejado solo todos y yo digo cuántos están solos cuántos no se acuerda nadie de ellos cuántos mueran abandonados cuántos están enfermos de un cáncer y nadie los consuela no tienen con quién desahogarse con quién llorar no tienen fe dónde sostenerse están solos abatidos sin sentidos y por ellos quién reza no vamos a rezar por ellos si está la misión por los últimos de la tierra los que están de verdad solos y abandonados a ellos a ellos porque si no qué a qué hemos venido hoy aquí a qué hemos venido de verdad a verme a mí a ver a Rafa os agradezco el cariño de ver a Rafa pero os equivocáis eh os equivocáis venimos a ver a Cristo presente en cada uno de nosotros los sacerdotes somos Cristo ungidos por el Espíritu Santo en la ordenación para hacer presente a Cristo y así debe estar cada sacerdote y cada uno de nosotros en la iglesia todos los días y si no es así pues he perdido el tiempo aquí once años miserablemente en esta parroquia y todos mis veinticinco años de sacerdocio porque me habré predicado a mí mismo y no habré predicado a Cristo si no os he llevado a Él y sólo os he traído hacia mí buscando cariño afecto comprensión ternura reconocimiento aplauso buscad a Cristo por eso va al sacerdote revestido porque tiene que desaparecer Rafa y sólo verse a Cristo y estos ornamentos hacen presente que aquí quien está presidiendo la comunidad cristiana es Cristo Jesús el Señor vivo y resucitado que quiere llevar a su iglesia como el buen pastor sólo Él si pues sólo es a Cristo a quien hay que seguir que queda ahora por hacer que puedo deciros pues niños una cosa voy a decir a los que estáis aquí más cerca a vosotros también y a los que estáis por ahí dispersos muchos habéis tomado la comunión este año o el año pasado o la vais a tomar dentro de poco mirad niños y mis sobrinos obedeced en todo a vuestros padres en todo obedecedles siempre porque ese es el mejor entrenamiento para obedecer siempre a Dios confesaos con frecuencia eh ir a confesaros y comulgad cada domingo en la misa acompañados de vuestros padres siempre no sólo hoy aquí todo esto lleno de gente así tiene que estar todos los días a los jóvenes no tengáis miedo que diría Juan Pablo II sed valientes en la universidad en la calle huid de todo lo que es aparte de Cristo de malas compañías del alcohol de las drogas los botellones fin lo voy a decir la vida si no es para darla no sirve para nada sólo Dios colma infinitamente el corazón del hombre no tengáis miedo de responder a la llamada al sacerdocio sin miraros a vosotros mismos responderle a Cristo aquí estoy sacerdote para siempre no tengas miedo eso sí busca ayuda busca un buen confesor comulga reza el rosario las chicas no son problema al contrario si no te gustan las chicas no vales para cura pero Dios os llama ser sacerdotes no le pongáis excusas os está llamando y en nombre de Cristo os lo digo yo hoy decidle aquí estoy Señor para hacer tu voluntad a las chicas pues ánimo valientes os digo también que no hay mejor esposo que Jesucristo ¿dónde vas a comparar? coged la mejor parte no seis bobas a un hombre lo tenéis solo para un tiempo a Cristo para la eternidad pero necesitáis dirección espiritual misa diaria rezo del rosario a los novios sed fuertes mantened la integridad el respeto y la castidad contra toda corriente y tentación dad valiente testimonio del amor de Dios y en la debilidad porque somos débiles y se puede caer sin lamentos a confesarse y a empezar de nuevo nada mirar atrás gastadnos a los sacerdotes somos para vosotros con la dirección espiritual la comunión frecuente a misa diaria siempre que podáis el Señor os necesita novios santos para formar matrimonios santos a los esposos necesitamos ver que os amáis sois la imagen visible del amor que Dios tiene al hombre perdonaos todo 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 y perdonadlo siempre siempre no hay excusas para el perdón porque Dios lo hace todo nuevo para recuperar el amor primero y el tiempo perdido y en las dificultades matrimonios esposos no estáis solos Dios Dios os ha puesto los sacerdotes para abrir vuestras vidas de par en par nunca cedáis a la tentación de que molestar con nuestros problemas para que voy a ir con los mismos rollos siempre al cura acudid a Él gastadnos de nuevo abríos al don de la vida no tengáis miedo fiaros de Dios engendrad hijos que son para el cielo y no dejéis ni un resquicio al diablo con inclinación a otro o a otra fuera del matrimonio sin piedad al iniquo seductor o seductora cortad inmediatamente cualquier tentación que os lleve a abandonar el matrimonio al adulterio a la fornicación y quien lleve una doble vida con un amante que corte sin contemplaciones ya defended la santidad del lecho conyugal confiésate inmediatamente y comulga con frecuencia y en la debilidad siempre el perdón confesión frecuente os lo digo eucaristía en familia comunión cada domingo en la familia oración en casa mirad al cielo y superad vuestras contingencias de la vida no os engañéis no os dejéis seducir y sed fieles porque en la fidelidad está la felicidad de verdad lo demás es un engaño y pura apariencia a los separados vivís el drama de una ruptura familiar llena de sufrimientos y heridas profundísimas pero no estáis solos Dios sigue siendo el esposo fiel que no os abandona no busquéis engañosamente otro camino equivocado de rehacer la vida con otra unión fuera de la sacramental espejismo lleno de más dolor solo Dios basta de nuevo dirección espiritual confesión frecuente y comunión y los solteros no es una maldición es la oportunidad de servir al Señor y a la iglesia con más entrega no viváis para vosotros mismos que eso no tiene ningún sentido tenéis la oportunidad de una entrega total al servicio de la iglesia al servicio de los pobres al servicio del prójimo sin búsqueda de compensación por la ausencia de un consorte con vida de piedad más intensa lloración a los viudos y viudas nos habéis mostrado el amor hasta que la muerte os ha separado ahora hay más oportunidad para amar a los demás no os volváis huraños celosos centro de todos chismosas romanceras o cotillas a qué tantas horas perdidas buscando la compensación en lo que no da la vida la vida está en Cristo mirad el cielo que lo tenéis más cerca por ley natural y con todo vuestro corazón buscad una vida auténtica de piedad a los ancianos y a los enfermos sois Cristo sufriendo en la tierra nos abrís al misterio del dolor cuando sabéis llevarlo conformados a Cristo y no con resignación amargura tormento o hablando siempre de vuestros males como un castigo o maldición sois la parte más esencial de la iglesia iluminadla con vuestra enfermedad y ancianidad llevada con dignidad y con humildad para haceros pequeños y entrar en el reino de los cielos a los pobres preferidos de Cristo y de la iglesia y queridos míos tantos atendidos aquí en nuestra parroquia os digo una cosa buscad a Dios estáis necesitados de muchas cosas materiales mucho sufrimiento para llevar adelante una familia sin recursos en la calle sin alimentos y necesitáis de todo eso pero buscad a Dios porque ni oro ni plata tengo solo os digo una cosa en nombre de Cristo echad a andar detrás de Cristo que Él lo da todo a los sacerdotes mis queridos hermanos ¿quién soy yo? para hablaros del sacerdocio pues hablo de mí y ya está que yo pueda atreverme a deciros algo a vosotros Señor haznos sacerdotes santos despegados del dinero que pronto que pronto calan los fieles a los curas peseteros se les ve su ritmo de vida su acomodo no les falta de nada horroroso haznos pobres Señor de verdad desprendidos que yo no sirve para nada testimonio y ejemplo de la pobreza de ser el último de todos humildes siervos sin tiempo para nosotros todo para los demás prontos a escuchar lentos para imponer mandar ordenar poner malas caras que todo nuestro tiempo Señor sea para las personas no me echo sacerdote para otra cosa ¿eh? ¿de qué sirve un cura dedicado al despacho a las reuniones a dirigir colegio a llevar obras todo eso será necesario en las parroquias pues sí ¿eh? pero mi vida no está consagrada a Dios sino para ser para los demás para atender uno a uno uno a uno porque cada uno necesita una palabra por eso hay que exprimir al sacerdote porque mi tiempo no me pertenece es tuyo exígelo reclámalo cada vez que alguien viene pidiendo un consejo una ayuda y dice es que me sabe mal molestar es que te sabe mal molestar estás dándole sentido a mi sacerdocio ¿para qué me echo yo cura? sino tu necesidad pone de manifiesto que Cristo me ha enviado para ti para hacer presente a Cristo y darte una palabra del amor de Dios todos debéis caber en el corazón sacerdotal como todos cabemos en el corazón traspasado de Cristo corazón católico católico sin acepción de personas ni acepción de grupos hay del sacerdote que se dedica solo a un grupo y que no caben los demás hay del sacerdote que se dedica a todo a todo lo que él monta o lo que le cae en gracia pero no acepta a ese grupo o a ese movimiento o a esa comunidad ninguno de los dos es católico qué horror el cura el párroco es la puerta en la parroquia para que entren los dones que Dios dispone y suscita en su iglesia por su Espíritu Santo para edificarla y construirla o bien para cerrarla a la insidia de los lobos rapaces con piel de oveja para el disenso la descomunión la crítica los celos las envidias hay que discernir y ese don hemos de pedir para los sacerdotes discernimiento discernir un discernimiento solo posible con la vida puesta en Dios si no ponemos los sacerdotes nuestra vida en Dios no es posible discernir en oración total constante continua necesitamos los sacerdotes más que nadie horas delante del Santísimo confesarnos frecuentemente necesitamos la dirección espiritual la misa diaria también los lunes no hay días para mí ni días en que me disfrace de seglar para pasar inadvertido porque soy para los otros para que me identifiquen como sacerdote y me puedan buscar o me puedan insultar y odiar sacerdotes con olor a oveja decía el Papa Francisco así que no es Rafa repito lo de antes ni fulano es Cristo por eso nos revestimos en la misa y por eso en la calle siempre es reconocible como sacerdote por el vestido sacerdotal porque no es Rafa es Cristo para los otros siempre y a todos líbranos Señor de los graves pecados los más gordos ¿sabéis cuáles son? el juicio la murmuración la crítica la difamación el apego al dinero no juzguéis a nadie y si juzgas a un hermano confiésate y pide perdón pero ni en la calle ni en la sacristía atreves ni oses hablar mal de tu prójimo ni de tu hermano no nos apeguemos al dinero seamos desprendidos ¿de qué nos sirve acumular? no sé para qué queréis tantos bienes una casa no sé dónde la otra en el Mareñet la otra no sé cuántos ah cuando venía el pay cuando venía no sé qué no sé cuáles diners y ahora ni pay ni res no te es ni para pagar la contribución ¿de qué te sirven los bienes? si no te los vas a llevar al cielo ¿los quieres dejar en herencia a tus hijos? ¿qué les vas a dejar? ¿deudas al final? así que forrado de patrimonio y no sabes vivir despréndete tus bienes dale a los pobres vive feliz y sé libre haceos un tesoro en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que los corroan y todos evangelizar sin miedo a las periferias que nos insiste tanto el Papa Francisco con valentía con catequesis de adultos de niños y de jóvenes y de lo que haga falta en una iglesia que debe de vivir el espíritu de comunión católica en una iglesia en la que todos caben como en la nuestra desde los grupos del itinerario diocesano de renovación recientemente implantados por nuestro arzobispo en toda la diócesis hasta las comunidades neocatecumenales nada de quicos con términos despectivos llevan 40 años en la parroquia y pasando por cáritas por el opus de por la orden franciscana seglar catequistas cofradías de semana santa todas las cofradías dedicadas a la virgen cuantas cosas tenemos en la parroquia señor no ese es el gozo de la comunión de vivir la comunidad de comunidades si tú tienes ya tu sitio en la iglesia estupendo magnífico pero no desprecies al otro vive tu fe donde Dios te ha puesto pero piensa en cuantos alejados cuanta gente hay en Cuyera que no conoce esto que estoy diciendo cuantos hay que no conocen el evangelio y sufren y necesita que se les predique traedlos no tengáis miedo de invitarle a las catequesis el papa y os leo un fragmento que decía ahora en Pentecostés nos dice estamos abiertos a la sorpresa de Dios o nos encerramos con miedo a las novedades del Espíritu Santo estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta tela el Espíritu Santo aparentemente crea desorden en la iglesia porque produce diversidad de carismas y de dones sin embargo bajo su acción todo es una gran riqueza porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la unidad si nos dejamos guiar por el Espíritu la riqueza la variedad la diversidad la diversidad nunca provoca un conflicto porque él nos impulsa a vivir la variedad en la comunión de la iglesia la eclesialidad es una característica fundamental para los cristianos para cada comunidad para todo movimiento la iglesia es quien me trae a Cristo y la iglesia es quien me lleva a Cristo Amén aplausos